Amigos de Beyond Borders, estamos aquí con Robert Valdez, el director de Volkswagen ahora en Valle Imperial. Muchas gracias Robert por recibirnos. Tenemos buenas noticias para la gente del Valle Imperial que tenemos por fin una dealership de Volkswagen aquí en Valle Imperial. Se nos puede decir los detalles y qué podemos esperar de este nuevo dealership. Bueno, pues después de más de 20 años de ausencia, hemos invertido una gran cantidad de dinero para traer a Volkswagen de vuelta al Valle Imperial y el área de Yuma, porque hay tanto clientela tanto en el Valle como en Mexicali que les gusta Volkswagen y se vende muy bien. Sin embargo, no ha habido ninguna agencia donde obtener servicio aparte de manejar más de 100 millas del área. Por ejemplo, acabamos de comprar un edificio aquí cerca en la ciudad de Imperial. Lo estamos renovando, pero entre mientas estamos temporalmente abiertos para ventas con un trailer. Y Volkswagen, lógico, es el auto más vendido en el mundo. Es la compañía de carros que más vende vehículos en el mundo. Por lo tanto, es un auto muy cotizado. La mayor parte de los Volkswagen están construidos en México. Hay varias plantas en Puebla y en ciertos lugares de México. Solo se importan a los Estados Unidos de allá. Y como hay tanta clientela en Mexicali que tiene Volkswagen, pues pensamos que podemos ayudarles tanto a ellos como a los que viven aquí en el Valle Imperial. Ahora, esto conlleva a muchos socios, mucha inversión, mucho planeamiento. Así que nos puede decir ahora que van a construir el nuevo edificio, cuántos empleos se van a generar y cuál es el precio en este momento. Sí, una empresa como esta siempre cuesta mucho dinero. Vamos a invertir más de 5 millones de dólares solamente en un edificio y lugar. Pero va a emplear más de 30 personas cuando estemos listos. Y va a traer mucha ayuda a la gente de Yuma, a la gente de aquí de Mexicali y del Valle, que no van a tener que conducir más de 100 millas a otros lugares a conseguir servicio. ¿Cómo has visto el crecimiento de los dealerships aquí en el Valle Imperial y la competencia? Pues el negocio en el Valle Imperial ha sido más o menos regular. El Valle nunca ha seguido los trends de las ciudades grandes, sino que poquito a poco va subiendo. Ahora con las inversiones de los paneles solares y con el negocio con Brawley Beef volviendo a empezar en Brawley, la situación en el Valle está bien. La economía está mejorando cada día. Y por lo tanto, la gente necesita vehículos. Hay mucha más competencia. Y si te das cuenta, han abierto muchas agencias o han renovado muchas agencias en el Valle últimamente para poder servir al cliente porque siempre tenemos que seguir con nuevas computadoras, con nuevos equipos, con nuevos equipos de servicio, más técnica. Los vehículos modernos son mucho más complicados que los anteriores, con mucha más tecnología. Y por lo tanto, tenemos que seguir superándonos para servirlo. Ahora, sobre el futuro del Volkswagen, ¿cuándo se va a construir este nuevo edificio? Y la gente que quiera comprar un Volkswagen en este momento, ¿a dónde puede ir para contactarlo? Pues en este momento ya pueden comprar Volkswagen. Llevamos abierto desde enero primero. Tenemos más de 75 carros nuevos y usados. Estamos en el 2381 al sur del Highway 86 en la ciudad de Imperial, casi en la esquina de Aitling Road. Tenemos servicio aquí en el Centro Motors y partes para Volkswagen y tenemos mecánicos ya preparados para ello. ¿Qué tipo de carros tienen ahorita en venta? Tenemos todos los modelos. Tenemos los Beetles, tenemos el Golf, tenemos el Alltrack, el Sportwagon, los Jettas, Passats, el modelo CCE y acaba de llegar el nuevo Atlas SUV que es de 7 pasajeros, tanto como el Tiguan que tenemos que es de 5 pasajeros y el Tiguan de 7 pasajeros que viene ahora en septiembre. Volkswagen está al 2381 del Highway 86 en la ciudad de Imperial, en la esquina de Imperial y Aitling Road y estamos abiertos siete días a la semana y el número de teléfono es el 760-679-0000. Muy fácil de recordar. Muchas gracias Robert. También lo pueden ver en el web, bajo imperialbw.com, donde pueden ver todos los modelos y todos los servicios que tenemos. Muy bien. Muchas gracias Robert. Y ya saben amigos, el va a emplear, ya tenemos Volkswagen, así que a patrocinar. Robert, muchas gracias y buena suerte.